¿Qué tienen en común la Fórmula 1 y esta aparentemente sencilla prótesis para el cuello? Son sectores donde se requieren unos productos muy específicos, productos altamente tecnológicos. El tema de utilizar prototipos. Eso bien lo saben estos jovencísimos ingenieros, uno de ellos antiguo becario del mismísimo Fernando Alonso, quienes decidieron unir talento y conocimiento para llevar la ingeniería avanzada de la Fórmula 1 al sector de la medicina, en concreto al de las prótesis. Utilizan los mismos precisos programas informáticos como este, capaz de reproducir en tres dimensiones cualquier parte del cuerpo para hacer réplicas exactas. Si por ejemplo no operan de la cadera, podemos tener la cadera de la persona en plástico antes de la intervención y esto hace que el médico pueda planificarlo mucho mejor, adaptar los implantes y prótesis tradicionales antes de que la persona esté en quirófano. Por lo cual, a la hora de realizar diferentes tipos de intervenciones, los médicos pueden tener información real en la mano de la parte que van a intervenir. Se trata de adaptar la medicina al paciente y no el paciente a la medicina. Esta joven empresa almeriense, Breka Healthcare, lo que hace es diseñar prótesis personalizadas, únicas para cada receptor. El paciente, en vez de colocarle una prótesis o un implante estándar por tallas, pues recibe un producto que se adapta bien a su geometría, ha sido diseñado solamente para él. Este cambio de mentalidad y de técnica reduce el tiempo en quirófano, minimiza la posibilidad de error y agiliza el proceso de recuperación del paciente, ingeniería avanzada que adaptan a la máquina más perfecta, el cuerpo humano.